Música Bueno, estamos en la Placita Onda, en el barrio San Martín, en el corazón del barrio San Martín. Elegí este lugar porque es el lugar que me vio crecer, yo vivo acá a media cuadra, nací acá a media cuadra. Soy presidente de la comisión del barrio San Martín y este es un lugar que me identifica mucho porque desde acá me gesté mis orígenes, desde donde empecé a trabajar en política por los demás, siempre teniendo la política como la posibilidad que uno tiene de ayudar a la gente desde el lugar que le toque participar. Y el tema musical que elegí se llama Parado, Parado que originariamente lo cantó Rubén Blades y hay una composición muy linda que hizo Mercedes Sosa con Vicentico en su último álbum y que habla de la probidad, de la buena fe, de tener buenos valores, de ser una persona recta. Y eso me parece que es importante para un político remarcar siempre cuando uno expone su plataforma de gobierno, cuando dice cuáles son las intenciones que quiere hacer, tener presente que la honestidad y el trabajo con los demás es fundamental. Así que hoy lo que les voy a pedir a la gente es que deposite un voto de confianza en mí, que me den una oportunidad desde el corazón, esa oportunidad va a ser bien recibida por mí y mi idea es trabajar por la gente, por una Rafaela que esté integrada al mundo, que esté integrada a la provincia, que esté integrada a la nación y que tenga en cuenta que si bien Rafaela tiene un polo industrial muy importante, también hay cuestiones de solucionar elementales, estructurales, como la pobreza, como la falta de acceso de muchos barrios a servicios esenciales, como el gas, como las cloacas, que hoy en este siglo son derechos humanos fundamentales porque hacen a la calidad de vida y hay que trabajar por eso, para disparar un poco y para que todos tengamos las mismas condiciones y los mismos derechos. Así que el 24 lo que espero es que la gente pueda ver la buena obra que hacemos, las buenas intenciones que tenemos y sobre todo los valores en los que nos sustentamos. Quiero una municipalidad que tenga puertas abiertas, que toda la gente pueda participar, donde la articulación entre lo público y privado sirva para que las instituciones que hoy están haciendo un buen trabajo en la ciudad puedan estar reconocidas y puedan tener un espacio. Quiero una municipalidad abierta que también ayude, al que aporta el crecimiento, al que puede generar riquezas, que no se le pongan trabas y al que no pueda hacerlo momentáneamente, que se le den las herramientas necesarias para poder conseguirlos por sus propios medios y no mediante la asistencia. Creo también en una Rafaela que debe tener una cultura por el medio ambiente y un respeto por los animales. Cuidado por los animales también implica tener respeto por nosotros mismos, como habla mejor de nosotros como sociedad, una sociedad con abuelos incluidos, que tengan participación y sobre todo una Rafaela que tenga una visión de crecimiento a futuro, pero con una base siempre en políticas sociales que comprenda que en realidad la sociedad y la política está dirigida a personas, a seres humanos y que después viene lo demás y que primero están las personas. En agua de luna moja, disfrutando la memoria de los ríos que cruzan.